Pues bueno, yo digo eso, habría que preguntárselo a la persona adecuada, lo de mi continuidad o no. En ese sentido, pues hoy creo que planteamos un partido que era para ganarlo. O sea, creo que el primer tiempo que hicimos fue muy bueno, con todo y que tomamos ahí ese gol. Entonces, al menos lo que uno piensa es que un equipo como Cruz Azul sea propositivo, se intente jugar, intente agredir al rival y hoy por muchos momentos lo hicimos. Entonces, te digo, creo que este tema se viene repitiendo. De nada sirve hacer buenos partidos y no los ganas. Entonces, estamos tranquilos en el sentido de que el plan de juego que hicimos dio resultado en muchas fases del juego. Pero evidentemente no lo estamos coronando con...